Cada extremo es importante que cada encargado de cada extremo tanto de ambos lados lleve una buena distribución con el objetivo de que el material se mantenga sobre la estructura ya armada. Al llegar al último extremo se procede al amarre del material. La función del amigo aquí en este extremo del macrotúnel es evitar que el material por el viento se nos vaya a levantar y con ello va sirviendo de guía sosteniéndolo al rostro de suelo para evitar el levante del mismo. Al igual al otro lado hay otro amigo que está haciendo la misma labor que aquí se está implementando. A la vez tiene su equipo a la hora de estar instalado el Raycrop para poder ir recubriendo cada extremo. Como podemos observar en el otro extremo también hay otro amigo el cual está evitando que la tela se levante. Para este proceso se utilizan de 7 a 9 personas para poder agilizar su instalación más rápidamente. Seguido de ello estamos esperando el aviso del amarre en el extremo de allá para poder tensar la tela. Lo cual vamos a observar enseguida por aquí. para una mayor eficiencia y protección de Raycrop en su instalación es recomendable utilizar el método de rodillo. El cual proporciona una mejor comodidad al momento de instalar la tela. Este método es muy utilizado por los amigos de Bárcenas Villanueva en el cual la distribución de Raycrop es muy eficiente. y 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